Desde el último video de inventos inútiles, hubo uno que llamó la atención, la Paxu, ya que bueno, no era tan inútil. Así que pensando en ella, decidí investigar qué opciones tenemos en el mercado o quién sabe, borrales que han sido creados y simplemente lucen bastante bien. Así que siéntense bien cómodos porque hoy en Rank Smashers, 5 geniales mochilas que tienes que conocer. Número 5 Empezamos esta lista con el Birk Backpack. A simple vista, nada impresionante, pero las personas que crearon este moral pensaron en todo. Bueno, casi todo. Destacan alrededor de 10 características que la hacen única. Pero en realidad, las más interesantes son las que les describiré hoy. Primero que todo, el material del que está hecho es a prueba de cortes, raspones y a prueba de agua. Lo que está honestamente genial, solo le faltó ser a prueba de balas y a prueba de fuego. Bueno, dejémoslo ahí. Por otro lado, sus cierres están hechos de tal manera que se mantienen escondidos. Así que si alguien intenta robarte, la pasará mal buscando cómo abrir tu maleta. Aparte de estas dos características, la maleta en sí es muy convencional. Han añadido un cierre que la abre por completo para poder organizarla de mejor manera. Además de que el compartimiento para laptops tiene extra protección. Y todos sabemos que un poco de protección nunca está mal. Algunos bolsillos fueron destinados específicamente para componentes de cámaras o objetos que requieran mejor cuidado. Pero lo que todos quieren saber, su precio, 79 dólares. Número 4 Pasamos de un producto hecho para venderse en masa a uno elaborado pensando más en el diseño. La meiosis. Esta mochila fue creada por Gilad Davidi, graduado del programa de diseño de la Universidad de Shenkar en Israel. Ahora, esta maleta con forma de caparazón de tortuga, dada por las formas poligonales que su creador quiso ponerle, tienen un objetivo. Meiosis utiliza las propiedades físicas de los materiales elásticos, en los que está hecha. Y sus formas buscan aprovechar la tensión de las telas elásticas, generando partes rugosas que al tiempo se estiran sobre un marco, manteniendo la forma de la maleta, pero cambiando la distribución de su peso según los movimientos de tu cuerpo. Por tanto, las cosas se mantienen en su lugar sin ser alteradas por el movimiento, mientras tu cuerpo a su vez no sufre, ya que el exterior se adapta perfectamente a tu espalda. Lamentablemente para los que la quieran, pues no está a la venta, ya que solo se hizo este modelo por parte del creador. Número 3 Continuamos con el Lempac. Mochila creada por Emily Scrum, una entrenadora personal CrossFit, y con esto imaginarán que el moral se creó orientado a funcionar tan bien como parte del entrenamiento. El diseño es minimalista, prestando poco interés a cómo se ve y más a su resistencia, ya que la idea principal es que sea cómoda, pero a su vez que resista el entrenamiento con pesas en su interior, es decir, versátil. Es por eso que tiene estas correas que la atraviesan que permiten tener 6 diferentes tipos de agarre. Por supuesto que si lo tuyo no es estar entrenando todo el tiempo, también tiene los bolsillos usuales como los de las laptops o el típico bolsillo en la parte exterior. Si por alguna razón terminas comprándolo en YouTube, Emily ofrece tutoriales sobre cómo usarlo para entrenarse. Por ahora, si te interesó esto, el precio es de $149 dólares. Número 2 En este puesto está la Cowboy Robot. Ya sé, ya sé, no es una mochila precisamente, pero me pareció muy curiosa, lo bastante curiosa para al menos ponerla en esta lista. Esta maleta de viaje tiene una particularidad, no necesitas arrastrarla, ya que ella solita puede seguirte a todos lados. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, en el momento en que la sueltes, ella pasará al modo autónomo, y gracias a un brazalete podrá seguirte a todos lados. Unos sensores le avisarán de posibles obstáculos y trazarán una ruta nueva para poder continuar tu camino. Todo esto con la suficiente fuerza y velocidad que le permitan seguirte el paso. Aparte, también tiene un intrincado mecanismo de seguridad que hará que solo tú puedas abrirla, y con tan solo volver a tomar su agarre, pasará a modo manual, si es que la quieres llevar por tu cuenta. Por supuesto, también tiene una serie de características smart, como Bluetooth, batería, GPS, puerto USB, etc. Nada mal para una maleta de viaje. Ahora, siento arruinarles la fiesta, pero ustedes saben, estos productos no son nada baratos. En este caso, $399 dólares. Número 1 Y terminamos la lista con uno... diferente. El Wolfie Pack. Ahora, sé que parece convencional, y en mayor medida, claro que lo es. Pero tiene algo interesante. Básicamente, lo que hace es que te permite traer tu maleta al frente sin tener que quitártela. Oprimes un botón y ya está. A su vez, la puedes acomodar nuevamente en su lugar sin mayor problema. O si prefieres, la puedes dejar atada a tu frente mientras sacas tus cosas y las organizas. Así que ya sé, no es la gran cosa para algunos. Para otros, será producto de la pereza. Pero tienen que admitirlo, cuando se está en un ascensor o en un bus repleto de gente, esta función no está nada mal. Ahora, ya depende de cada quien si quieren gastarse $160 dólares por solo tener esta característica. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin y me gustaría saber cuál de estos les gusta más. Personalmente, la Beer Pack me pareció bastante genial. Así que déjenme sus opiniones en los comentarios. No siendo más por ahora, recuerden... Si les ha gustado este video, no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de... ¡Nuevos videos! ¡Suscríbete al canal!